... ...hay alumnos de la Universidad de Sevilla que se convierten en verdaderos emprendedores... ...mientras estudian la carrera, es el caso de José Alberto Cruz... ...un estudiante de la Facultad de Comunicación que ha creado un gran proyecto... ...que incluye un libro, un programa de radio y una aplicación móvil... ...para la divulgación científica. Este proyecto se inició porque vimos que en Andalucía había grandes investigadores... ...grandes emprendedores en la ciencia y eran muy potentes sus avances científicos... ...que lograron una relevancia internacional. Lo que queríamos era principalmente que esa ciencia llegara a todos los públicos... ...que sí que a la gente le interesa la ciencia, a diferencia de lo que pensamos muchas personas... ...sí que a la gente le interesa, lo que pasa es que hay que adaptar cada investigación, cada texto... ...hay que adaptarlo al público en general. Por eso hemos creado distintas plataformas, una aplicación móvil para quizás el público más joven... ...luego también un programa de radio y ahora pues el libro que es la culminación de ese proyecto... ...que se llama Divulgación Científica Multimedia. ¿Recogéis entonces todos estos proyectos de investigación, esos avances científicos que han tenido lugar además en Andalucía... ...y en qué línea más o menos, o sea, qué tipo de temas son los que soleís recoger? Bueno, principalmente son investigaciones que alcancen un interés general, sobre todo para personas que del día a día... ...que por ejemplo, los tóxicos en los alimentos, también algunas enfermedades muy comunes como quizás el Alzheimer... ...que hoy en día pues todo el mundo conoce a un amigo, a un familiar, a alguien que desgraciadamente pues padece Alzheimer... ...algún tipo de enfermedad de este tipo, ¿no? Entonces, como aquí en Andalucía se estudia cómo solucionarlo, pues lo que hacemos es trasladar esos estudios... ...a toda la familia y que vean que se está progresando, que se está ideando una línea de investigación para encontrar soluciones. ¡No! ¡Gracias!